En el vídeo anterior te enseñé cómo preparaba y empaquetaba un pedido de uñas presón antes de venderlas y como ya tengo otros vídeos explicando cómo pegarlas con pegatinas, en este vídeo te voy a explicar cómo pegarlas con pegamento. Vamos a empezar haciendo una buena manicura porque en el estado en el que vienen estas uñas es más que necesario. Desinfecto las manos y levanto la cutícula con ayuda del empujador. Una vez levantada la cutícula, realizo manicura. Con esta fresa, aparte de retirar perigeo y levantar la cutícula, aprovecho y voy retirando los callos y grietas que se crean alrededor de las uñas, sobre todo ahora que estamos en invierno. Retiro la cutícula con el alicate y sello el corte con la bola de diamante. Doy un poco de forma al borde libre, retiro la grasita y doy porosidad a la uña. Recuerda que este paso es muy importante para que el tip se adhiera correctamente. Voy a sacar las presón de su caja para tenerlas a mano. Limpio muy bien todas las uñas con cleaner o alcohol para retirar todos los excesos de polvo. Pongo una gotita de pegamento sobre la uña, coloco el tip sobre la uña y arrastro hacia abajo para repartir muy bien el pegamento por el tip y por la uña. Rápidamente, antes de que se seque el pegamento, llevo el tip a la uña en un ángulo de 45 grados, haciendo presión desde zona de cutícula hacia el borde libre y presiono unos 10 segundos para que el tip se adhiera bien. Yo prefiero usar el pegamento que tiene brocha porque calculo mejor la cantidad de pegamento, pero tú puedes usar tu pegamento de confianza. Puedes pegar las uñas presón con pegatinas adhesivas doble cara, que están recomendadas para usar un ratito, como en una sesión de fotos, una noche o incluso todo un fin de semana. Y el pegamento tiene mayor durabilidad, por lo que puedes llevarlas hasta 15 días, dependiendo de lo que uses tus manos. Te dejo los vídeos en la cajita de descripción por si quieres saber más sobre cómo poner y retirar las uñas presón, ya que son una opción perfecta si por cualquier circunstancia no puedes llevar tus uñas hechas, no tengas que renunciar a ellas en una ocasión especial. Aparte, son personalizables y reusables, por lo que las puedes tener siempre listas. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios o por mensaje directo en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!